Se muy bien que soy un amigo más Entre el montón que solo soy un fan de corazón Que no te para de soñar cada día más Pero sé también que entre la multitud Alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer que el amor no es fiel Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Dame una señal, un minuto para conversar Dame tan solo una oportunidad para poderte enamorar cada día más Pero sé también que entre la multitud Alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer que el amor no es fiel Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor no es fiel Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Yo necesito de ti como el aire 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 Un poco de tu amor para poder vivir, un poco de tu amor me puede hacer feliz, solo un poco de tu amor es lo que pido. Un poco de tu amor para poder vivir, un poco de tu amor me puede hacer feliz, solo un poco de tu amor es lo que pido. Un poco de tu amor para poder vivir, un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir, un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido